Hola chicos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta charla. En primera instancia, le agradezco mucho, doña Eugenia, por haberme invitado a esta sesión, en el cual, chicos, yo quiero que ustedes esto lo tengan muy, pero muy presente, verdad, que la idea de esto es que sea algo dinámico, interactivo, y que también ustedes vean cuál es la realidad de nosotros como reclutador en nuestro día a día. Chicos, cositas que ustedes ni en Google se las van a decir, porque si ustedes se ponen a pensar, bueno, cómo se hace un currículo en Google, en dos momentos no lo tira, verdad. Entonces, chicos, la idea de esto es que quiero que ustedes vean la forma que nosotros nos movemos en términos generales para que ustedes puedan agarrar los tips, las mañas, las herramientas, y que después de eso se den una perspectiva más amplia para que ustedes digan, sí, definitivamente estuve cometiendo estos errores, por eso es que no me llaman. ¿Qué está sucediendo con mi perfil, verdad? Porque sí, en nuestro día a día es increíble la cantidad de veces que encontramos casos, verdad, que la gente misma se queja, que me hablan, Javier, es que tengo un buen perfil, ¿qué pasa? ¿por qué no me llaman? Si soy esto, si soy lo otro. Entonces, chicos, yo siempre les digo, habrá que ver cómo está redactado su currículum, si realmente ustedes se están vendiendo, porque esto, chicos, más que tener la experiencia, esto es ventas, y todo comienza desde una simple hoja de papel, así es, chicos, desde una simple hoja de papel, y si no tienen los puntos claves que nosotros estamos buscando para la vacante que nosotros tenemos que cubrir con nuestros clientes o a nivel interno, chicos, olvídense que van a tener una oportunidad en el mercado laboral. Sí, lamentablemente la situación que vivimos hoy día con el tema del COVID-19 nos ha generado que el mercado laboral se sature un poquitito, muchas empresas, muchos de nuestros clientes han frenado las operaciones, más sin embargo, chicos, hay trabajo, gracias a Dios hay trabajo, yo que estoy presente en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, redes sociales, chicos, hay trabajo todavía, pero esto nos obliga a tener más cuidado aún cómo estamos haciendo nuestra hoja de vida, chicos, porque créanme que oportunidades son contadas ahorita, ¿verdad? Dada la lamentable situación del COVID-19. Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar entonces con la presentación y espero que sea de su agrado. Cualquier consulta y detalles, como dijo Daño Eugenia, lo vemos al final. Bueno, chicos, como bien les comenté, la idea de esto es que ustedes tengan las herramientas necesarias, tengan los tips, tengan las mañas, ¿verdad? Que nosotros como reclutador desearíamos que todos la tuvieran, ¿verdad? Y a veces es injusto porque muchas cositas no las dice un Google, no las dice un YouTube, ¿verdad? Esto se aprende del día a día. Entonces, chicos, la misión mía ahorita es que ustedes aprendan cómo nosotros leemos un currículum y qué aspectos son fundamentales para que ustedes sean tomados en cuenta o descartados en dos momentos. Arranquemos entonces. El objetivo de esto, chicos, como les mencioné, es brindarles las herramientas adecuadas de manera clara y concisa, con el fin de que ustedes puedan tener las posibilidades de incursionarse en el mercado laboral. Cabe mencionar, chicos, que la idea de esto es que ustedes mismos sean los estrategas para ubicarse en el mercado laboral de una forma más eficiente y eficaz, ¿verdad? Si ustedes ven esta imagen, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que ustedes van a implementar las estrategias, van a ser mañosos con nosotros, van a decir, bueno, yo voy a hacer esto para que Javier muerda el anzuelo, ¿verdad? Porque la idea de esto es que ustedes hagan algo tan atractivo en el ojo de nosotros en pocos segundos que yo les pego una llamada, ¿verdad? Entonces, chicos, los que creían que no tenían posibilidad ahorita por el tema del COVID de recibir una llamada, la misión mía ahorita es que de ese 0% tengan el 50%, porque aunque parezca mentira, el elaborar un currículum efectivo y saber enviarlo, ¿verdad? Que ese es un detalle muy importante que ustedes sepan cómo hacer un envío correcto, créanme que ya tienen el 50% de su tarea hecha, aunque parezca mentira, ¿no? Ahora, chicos, buscar trabajo se convierte en un verdadero trabajo, que parezca mentira. Esto conlleva, chicos, como yo siempre digo, una labor estratégica, una labor de mucha investigación, de análisis, de ejecución y de autodisciplina. Entonces, cada vez que ustedes digan, necesito tantear el mercado laboral, siempre digan, yo seré el estratega de mi propia función o tarea para meterme al mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? Chicos, que ustedes en primera instancia hagan una investigación de mercado. Hay muchas fuentes de empleo, redes sociales, aplicaciones. Yo, de hecho, con Eugenia voy a hablar al final o tal vez que me recuerde más adelante, ya que hay hoy en día muchas aplicaciones, no sé si alguno está relacionado con la aplicación Telegram, WhatsApp, ¿verdad? Que prácticamente se circulan casi todas las vacantes del país. Están conectados más de decenas de colegas, ¿verdad? Circulando vacantes de todo tipo de sector, sea para ámbitos nacionales o multinacionales. Después de eso, ustedes tienen que hacer un análisis, que esto es lo que yo siempre digo. No es enviar el currículum así como sí. Realmente ustedes tienen que autopreguntarse. Realmente eso se adaptará mi perfil a la vacante deseada porque, chicos, yo he recibido currículums de todo y que creen que van a hacer asociación con la vacante que se está posteando. Y no, chicos, la realidad no es esa, ¿verdad? Ustedes mismos tienen que ser honestos con la experiencia que ahorita tienen, autonalizarse y después ejecutar, ¿verdad? en tema de confeccionar un currículum de acuerdo a lo que la vacante se está pidiendo. Y ya ahorita les voy a enseñar un caso bastante vacilón para que vean cómo funciona esto en un día a día de nosotros. Y chicos, lo más importante, autodisciplina. Yo siempre he dicho que la autodisciplina es la voluntad para nunca rendirse. Esto es de darle, 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 tocar puertas, ser insistentes en esto, ¿verdad? Inclusive si tienen que hacer llamadas de que cómo va el proceso, de qué está pasando, ¿verdad, chicos? Yo siempre les digo que insisten, insistan, ¿verdad? Porque esto es así. Hasta que uno la llegue a pegar, ¿verdad? Ustedes no tienen que darse por vencidos, ¿verdad? Porque todos comienzan así. Entonces, chicos, en esta primera parte quiero que ustedes se mentalicen. Yo seré el estratega para ubicarme en el mercado laboral. No es simplemente agarrar la hoja de vida, la envío y que ahí me la juegue. Ahí me van a llamar cuando sea. No, chicos, esto no funciona así. Y más ahorita, verdad, que las oportunidades laborales están muy, pero muy reducidas, dadas las lamentables circunstancias mencionadas, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué es exactamente la incógnita que aparece aquí en la oración? Un currículum de alto impacto. A veces muchos pueden creer, joder, pucha, pero ¿qué será esto, verdad? ¿Qué misterios condenará esto? ¿Qué habla? Les voy a decir de qué es exactamente la idea de esto. Bueno, nada más y nada menos, un currículum de alto impacto para nosotros es lograr captar la atención del reclutador y o empleador en pocos segundos. ¿Y ustedes cómo van a hacer esto? Ya les voy a explicar en un caso hipotético, bastante didáctico, bastante interactivo, en el cual quiero que ustedes se imaginen que van a hacer ese personaje y ustedes van a ver qué cosas deben o no deben hacer para que puedan conseguir el empleo al final tal como el personaje lo va a realizar. Entonces, chicos, quiero que ustedes se graben esto. Alto impacto es que ustedes busquen la manera para que yo diga, pucha, sí, definitivamente está poniendo lo que yo quiero. Siempre y cuando no mientan información porque es facilísimo darse cuenta cuando alguien está mintiendo. Más si se trata de habilidades técnicas que en dos momentos nos damos cuenta con alguna pregunta o algún examen. Entonces, chicos, aquí yo les voy a mostrar el caso del señor Cristian. Supongamos que Cristian es un asesor comercial, un chico de las ventas que está desesperado por conseguir trabajo y entonces él está diciendo, pucha, pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no me están llamando? Si yo soy el mejor vendiendo, tengo la bla, tengo todas las habilidades tanto técnicas como blandas, ¿verdad? ¿Por qué no me están llamando? Bueno, el asunto de Cristian es que no está realizando su tarea como debe ser en relación a hacer un currículum de manera efectiva. Entonces, chicos, lo primero que yo le diría a Cristian como consultor es, Cristian, recuerde que su currículum es su carta de presentación. Usted puede ser el mejor vendedor, el que me venda cualquier cosita que yo le pida, pero ¿qué pasa si en su currículum eso no se está reflejando? Yo no lo voy a llamar, porque chicos, los que trabajan en ventas, recuerden, ¿verdad? Que el tema de ventas es ustedes saber venderse sea como sea y si ustedes no lo saben plasmarse en un papel, ¿verdad? ¿Cómo ustedes esperan que se les van a llamar, no? Entonces, lo primero que Cristian tiene que hacer como un asesor comercial exitoso es vender su currículum de una manera efectiva por los puntos claves que yo voy a pedir en mi posición que tengo que buscar como cliente y ya después pegarle la llamadita que él está buscando. Ahorita yo les voy a compartir el famoso currículum que recibí de Cristian, ¿verdad? Para que vean la manera que está ejecutada y que después ustedes me digan qué les parece. Ok, chicos, como ustedes pueden ver, este es un currículum. Me queda claro, ¿verdad? Que es un currículum vitae como el candidato don Cristian me lo está mencionando. Me pone un correo electrónico que para nada me representa algo profesional, fiesterocr19.com, me pone unos números aquí rarísimos que no sé si son números telefónicos o su número de célula, no se sabe. Ni siquiera está especificando qué es la experiencia, cuál es su perfil, el tipo de fuente, vea que inclusive cuesta entenderles un poquitito y por ahí medio se ve que es un bachiller en mercado y ventas. O sea, chicos, créanme que perfiles así me han llegado y mucho más desastrosos todavía. Entonces, si usted es alguno de esos, yo le recomiendo que hagan su tarea desde ya. Empiecen a darle formato a las cosas y hacer un orden en el cual sea legible y claro para nosotros. Porque Cristian puede ser una persona muy exitosa, ¿verdad? Pero el problema es que si su currículum no está reflejando lo mismo que su experiencia, ¿cómo espera que yo lo vaya a llamar? Aparte que es súper, súper mal visto esto, porque esto para mí no me está demostrando ni interés ni que quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos un currículum así y un perfil en el cual yo veo que tiene las habilidades tanto técnicas como blandas para que pueda pasar la entrevista con mi cliente? En primera instancia, hay que arreglar este currículum de Cristian, sí como sí, desde varias perspectivas. Y yo no estoy diciendo que hagamos la octava maravilla del mundo, porque yo personalmente, ¿verdad? No he sido partidario de hacer cosas despamparantes, coloridas, con gráficos y demás, porque tampoco es bueno eso. La idea, chicos, es hacer algo que sea simple, pero que sea fuerte de información. Y lo mejor, chicos, es que ustedes digan, esto lo puede leer cualquier persona, ¿verdad? Ustedes tienen que decir que varios reclutadores, varios empleadores, ¿verdad? Van a tener sus perspectivas, pero lo más importante es, chicos, que esto lo pueda leer hasta un niño. Si un niño eso no lo puede leer, es que está mal hecho. Entonces, ahorita, después de ver el lamentable caso de esta hoja de vida, vamos a darle a Cristian unos pequeños tips, ¿verdad? Para que cuando vaya a la entrevista con el cliente, él la va a ganar, o así lo esperamos, ¿verdad? Que le vaya a ir, y ya se los voy a enseñar de qué consiste esto. Entonces, nosotros le decimos al señor Cristian que, ¿qué elementos fundamentales debe de llevar un currículum efectivo? Y aquí es donde quiero que, por favor, tomen atención, tomen nota, o tomen pantallazos, o fotografía, lo que sea, porque esto les va a ser muy, pero muy beneficioso al momento que ustedes lo vayan a armar. Porque aunque parezcan cositas muy obvias, o de sentido común, para muchos no lo es así. Entonces, chicos, digamos que le vamos a decir a Cristian, bueno, Cristian, lo primero que todo es que se ordene, que haga las cosas que sean claras y fáciles de leer. Datos personales, solamente coloque eso. Nombre completo, número de teléfono directo, ¿y qué quiero decir con directo, chicos? Que ustedes indiquen, bueno, en este celular, usted me puede contactar en cualquier momento. Si tienen otro número, sea el de la mamá, el del tío, el del abuelo, por favor, indíquelo como un número secundario. Pero sí, por favor, especifique cuál número es el directo, o cuál número es el secundario. Porque créanme que cositas como estas, yo he tenido colegas que ni siquiera lo llaman, ¿verdad? Porque ni siquiera están especificando a quién llamar, o que me ponen una lista de números. Yo he tenido casos que me han tirado 10 números, y tengo que estarla jugando, ¿verdad? Rifándola a ver cuál es el que la pego, ¿verdad? Entonces, chicos, la idea de esto, ¿verdad? Es que ustedes no faciliten las cosas, ¿verdad? Porque si ustedes no facilitan las cosas, son claros, son directos, ¿verdad? Nosotros les vamos a llamar más rápido. Tercero, ¿qué quiere decir un correo electrónico serio? Ustedes vieron el de Christian, fiestaterna19.gmail.com, ¿verdad? O sea, chicos, por favor, hay que ser serios en esto. Y lamentablemente estos son casos que me he topado cualquier cantidad de veces. Entonces, correos electrónicos que para nada reflejan una persona profesional, ¿verdad? Que quiera meterse al mercado laboral. Entonces, tengamos cuidaditos, ¿verdad? Los que tienen correos con nombres de superhéroe, de fiestas, de lo que sea, ¿verdad? El correo siempre tiene que ir de una manera seria. Puede ser sus tres iniciales del nombre, sus tres iniciales del apellido, fecha de mes de cumpleaños o de nacimiento, pero de verdad que se vea algo en el cual uno no diga, pucha, ¿pero a quién estoy llamando? ¿A quién le voy a enviar un correo? Paso número dos. Esta es la parte más importante, y aunque parezca mentira, de esto va a determinar que a ustedes le llamen y hasta van a conseguir un trabajo si lo hacen de una buena forma. El famosísimo resumen profesional. Si el currículum era su carta de presentación, el resumen es su tarjeta de presentación principal. ¿De qué consiste esto? Es un párrafo corto y fuerte, cargado, o que contenga su experiencia, habilidades técnicas, manejo de idiomas en caso de tener, pero chicos, que vayan en relación con lo que la vacante se está solicitando. Esto es importantísimo porque créanme que muchos de nosotros y empleadores básicamente enfocan solamente su vista en lo que quieren ver y se ven que de buenas a primeras ven el perfil o la experiencia que yo necesito para cubrir las necesidades operacionales de mi empresa. Este es el elegido. Entonces ya ahorita les voy a explicar con un ejemplo en qué consiste este resumen profesional. Después de colocar datos personales y el resumen profesional, vamos a colocar, por supuesto, la experiencia profesional. Siempre, siempre, chicos, se ordena desde la más reciente a la más antigua. No se coloca al revés para nada. Yo quiero saber qué es lo que está haciendo usted en estos momentos. No su histórico desde que estaba en kinder o desde que inició su primer empleo hace años. Yo quiero ver el histórico desde lo que usted está haciendo ahorita hasta el final. Eso sí, siempre y cuando no se satura la hoja, ¿verdad? Como si fuera un telegrama, ¿verdad? Ahorita ya les voy a hablar más de eso. Educación o formación académica. Se recomienda colocar solamente el último grado académico obtenido. Por ejemplo, los que están estudiando en la universidad pueden colocar, soy un estudiante activo de administración de empresas, de ingeniería industrial, ¿verdad? Porque ya eso me está dando a mí el hecho, ¿verdad? Que tiene el bachillerato en educación media. Hay algunos casos, lamentablemente, que sí hemos visto que cometen fraudes, ¿verdad? Pero siempre, siempre, ¿verdad? Recomiendo darle evidencia que usted tiene el bachillerato de colegio. Esto es obviamente hablando para casos que ustedes aplican en un puesto que piden estudios universitarios. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que no hay necesidad de poner en cuál kinder estuvo, en qué escuela, en qué colegio. Con el hecho que ustedes pongan que son bachilleros o licenciados o másteres en X rama, para mí eso es más que suficiente. Ahora, si ustedes están aplicando para un puesto operativo en el cual solamente pide colegio o tercer año, ya eso es más que suficiente porque es lo que está pidiendo la vacante. Siempre, siempre recuerdes en esto. Lo que la vacante pide tiene que ir sí o sí plasmado en el currículum. Si ustedes quieren esperar la tan deseosa llamada que yo sé que muchos de aquí se desean, ¿verdad? El día de mañana o el lunes o cuando sea, ¿verdad? La última parte. Otras habilidades y certificaciones. ¿Qué quiere decir con habilidades comprobables, chicos? Muchos, y de hecho eso es algo que se ha hablado mucho, que no se aturen su currículum con párrafos tan genéricos, de detalles que prácticamente cualquiera pone en un currículum. Soy una persona responsable, comprometida, de buena ética y valores morales, que desde que estaba chiquitito siempre fui muy esforzado, ¿verdad? Que prácticamente, chicos, me dan una historia de su vida. Yo no quiero saber eso. Aparte que estas son habilidades que para mí no son demostrables, por lo menos en la hoja de vida. Yo puedo ser responsable, mi compañero también, mi familiar también, mi jefe. Pero, ¿cómo yo compruebo eso, verdad? Esos son detalles, ¿verdad? Que a mí me gustaría que hagan caso mismo y pongamos mejor cosas que sean más comprobables. Por ejemplo, aspectos técnicos. Muchas vacantes hoy día en la rama operacional administrativa, trabajos transaccionales, ¿verdad? Les van a pedir un manejo de Excel. El Excel ahorita es fundamental para un puesto administrativo. Entonces, yo prefiero más que en lugar de que me coloquen que soy responsable, comprometido, honesto, servicial, trabajo en equipo, bla, 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 me coloquen. Yo tengo un manejo de Excel, nivel intermedio, se usa las fórmulas de buscar B, el IF, tablas dinámicas. Y ya con eso, ya usted me está dando a entender, ¿verdad? Que ya esas son cositas claves, que si el puesto lo requiere, yo va a decir, ah, definitivamente este muchacho está en todas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidados con estos detalles. No pongamos cositas que todo el mundo pone en el currículum. De la responsabilidad, del compromiso, de ética, valores, ¿verdad? Chicos, eso no se puede comprobar hasta después usted entrevistarlo de tú a tú, ver un poquitito sobre su comportamiento. Pero recuerden que el empleador y el reclutador, ¿qué están viendo ahorita? No lo están viendo usted, están viendo una hoja de papel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes esperan que yo sepa que usted es así? Si no te estoy viendo en persona, ni estoy entablando una conversación, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esos detalles, ¿verdad? Porque esto les va a ayudar mucho a ahorrar espacio y a hacer su currículum más atinado con lo que se está buscando. Entonces, chicos, habiéndole dado este ejemplo al señor Cristian, vamos a ver ahorita cómo al señor Cristian, recuerden que Cristian es el asesor comercial desesperado, que no consigue trabajo, que, hey, ya lo dio todo por perdido. Vamos a ver ahorita cómo le quedó el currículum a él. Bien, vea qué diferencia ahorita se ve este currículum que muchos van a decir de, pero Javier, eso es algo súper sencillo que yo lo puedo hacer, excelente. Si cualquiera lo puede hacer, chicos, ya tienen ya ganado casi el 50%. Porque yo no estoy pidiendo ni gráficos, ni colores. Realmente, yo lo que pido, chicos, es simplicidad. Y recuerden que simplicidad no significa que no haya un alto contenido en lo que yo estoy buscando. ¿Qué pasó ahorita con el señor Cristian? Bueno, ya me detalló que exactamente se llama Cristian González Olivares. Recuerden que ese es un personaje ficticio que yo me inventé. Si alguien de aquí tiene el mismo nombre, por pura coincidencia, mis más sinceras disculpas, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo ahorita con datos personales? Bueno, ya se ve de una manera más clara el contacto directo, ¿verdad? Que aparece un número ficticio también. Si no contesta, yo voy a llamar al teléfono de la casa. Contacto secundario. Me está apareciendo ahorita un email, ¿verdad? Que ya sale de una forma más profesional, de una manera más seria. Según sale 1278gmail.com Y licencia de conducir al día. ¿Esto por qué razón? Porque la vacante lo está pidiendo. Y de hecho, ya les voy a mostrar ahorita cuál era la vacante la que Cristian estuvo aplicando. Esto es una vacante que usualmente en nuestra empresa y en cualquier ámbito de consultoría y servicios de recursos humanos se va a colocar en redes sociales. Me imagino que ya más de uno ha visto, ¿verdad? Como nosotros la publicamos. ¿Qué tips yo les voy a dar a esto? ¿Qué mañitas ustedes les van a servir para que si ustedes algún día me van a aplicar? O sea, para esta posición o para cualquier otra les van a servir de verdad de gran ayuda para que yo les pueda dar una llamada. Se está buscando un ejecutivo de ventas. Ojo muy bien. Sector ferretero. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cliente definitivamente quiere que tenga esa experiencia. Sí o sí. Usualmente en estos requerimientos nosotros vamos a colocar lo que realmente necesitamos ver en el candidato sí o sí o por lo menos que cumpla un 80% de lo que se está publicando. Porque como ustedes bien saben, esto no es ni el 20% de lo que requiere el puesto. Se sabe que una descripción de un puesto va más allá, ¿verdad? Que simplemente dos párrafos de qué es lo que tiene que hacer y ya. Usualmente los jefes siempre van a tirar más y más labores, pero van a haber cosas fundamentales que si ustedes no las tienen, no los van a contratar ni mucho menos yo los voy a llamar. Entonces quiero que aquí se fijen con detalle. Se está solicitando que al menos tenga cinco años en ventas a nivel de calle y a ventas a nivel institucional, que tenga experiencia del sector ferretero y o construcción, experiencia en licitaciones públicas y manejo de sistemas CRM que son los que utilizan los vendedores para gestión de cuentas y para ingresos de datos, vehículo propio. Entonces recuerden, usualmente cuando ustedes ven requisitos tan cortos, por ejemplo en este caso que se están pidiendo cinco, es que eso es lo que debe de tener el candidato sí o sí prácticamente a un 100% ojalá verdad, o mínimo a un 80%. Ya de ahí, chicos, no se les va a llamar. Entonces, volviendo nuevamente a lo que es el caso de Christian, Christian dijo, bueno, tengo que hacer un resumen profesional que va a ser lo primero en el cual va el reclutador o el empleador a morder el anzuelo. Lo que él quiere ver, recuerden, sin mentir información, porque eso, chicos, se comprueba en dos momentos a través de muchas variables y herramientas. ¿Qué hizo Christian? ¿Se acuerdan del currículum que tenía una parte de un resumen profesional? Christian inteligentemente dijo, bueno, tengo más de 15 años en el ámbito comercial, eso está excelente porque mínimo se piden cinco años. Está detallando que posee experiencia en el sector de construcción y ferretero, experiencia en calle y ventas institucionales. Posee conocimiento del manejo CRM, tal como es el caso de Salesforce, que Salesforce es un sistema muy, pero muy usado en empresas tanto nacionales como multinacionales, y él mismo lo está diciendo. Yo soy un experto en esto y se usa prácticamente siempre. También conozco acerca de licitaciones públicas y privadas y vehículo propio. Chicos, ya con esto, de una vez lo llamo y ya prácticamente está casi, casi la tarea saldada. Ahora, chicos, yo me pregunto cuántos de ustedes han hecho esto, ¿verdad? Un resumen profesional que capte al ojo de nosotros. Por eso es que yo digo, hay que ser vivos, hay que ser mañosos, ¿verdad? Por eso es que yo digo que el alto impacto es que yo en dos momentos diga, pues, pucha, sí, definitivamente ese muchacho que estoy buscando, ya en dos momentos le pegó la llamada, ¿verdad? Pero sí, me gustaría que se les quede grabado esto. El resumen profesional debe de ir en concordancia con los requisitos que la vacante está solicitando. Ahora volvamos nuevamente al nuevo currículum de Christian. Ve que el currículum de Christian aparece el resumen profesional. Ve, lo que yo les coloqué ahorita en la filmina es lo primero que él me está colocando. Chicos, cualquier empleador, cualquier profesional de mi área va a ser lo primero que va a ver. Y vea qué inteligente ese muchacho. Me lo subrayó en negrita para que yo capte de una vez que sí tiene esa experiencia. Vea qué bonito es la experiencia laboral. Me está colocando el nombre de empresa, el nombre del puesto, ventas institucionales y las fechas que él ahorró. Me está también explicando de una manera clara y concisa los puntos y funciones que él hizo en sus, bueno, en este caso, en su empresa que trabajó, verdad, sin ampliar mucho ni tampoco dar mucha hablada, verdad. Como a veces uno ve un párrafo que prácticamente cubre una página, verdad, y chicos, no van a leer eso, mentiras. No lo van a leer los empleadores ni mucho menos nosotros. Vea que él siguió igual, haciendo la experiencia de lo más reciente hasta lo más antiguo. Él dijo, bueno, la experiencia que va acorde al perfil va hasta el tercer trabajo que él tuvo, porque este señor tiene más de 20 años de experiencia, perdón, más de 15 años. Entonces ya él con esto le dice, ya con esto, fijo, fijo, me van a pegar una llamada, verdad. Siguiendo el mismo orden, la misma estructura. Vea que para mí esto es facilísimo de leer, nada del otro mundo. La educación, ¿se acuerdan que yo les dije que la educación tenía que ir aquí? Bueno, él me está indicando que tiene un bachiller en mercadeo y ventas de la X universidad. A pesar que el puesto no lo está requiriendo, es un plus bastante grande, verdad. Habilidades complementarias y cursos. Aquí él me está indicando, verdad, que posee en ciertos centros, ciertas instituciones que sacó X o Y cursos, verdad. Prácticamente, Kristen, ya con esto, perdón, hizo su tarea. Vuelvo con lo mismo. Puede parecer sencillo, puede parecer lo más simple del mundo, pero ¿cuántos de ustedes lo están haciendo de esta manera? Me imagino que varios lo han hecho, verdad, con muchos colores, con muchos gráficos, pero que no están poniendo la información que nosotros queremos ver, verdad. Entonces, recuerden, algo simple no significa que no va a ser substancioso en información, verdad. Recuerden que nosotros prácticamente en cuestión de segundos descartamos o metemos a un candidato en un proceso. Entonces, ya Kristen, habiendo hecho su tarea, sigue con la fase en el proceso. Bueno, entonces, para que tomen nota, por favor, ¿qué tipo de errores Christian evitó que prácticamente son hechos generadores o detonantes para que ustedes sean descartados sin ni siquiera darle la oportunidad a usted de que hablen con su empleador o futura empresa? Bueno, el primero usó un tipo de fuente entendible, como un Arial, un Calibre o un Times New Roman. Estos tres tipos de fuentes, perdón, son los más claros y elegibles en el cual nosotros hemos comprobado que prácticamente casi cualquier persona puede entender, verdad. No utilicen chicos, de verdad, este tipo de fuentes que parecen jeroglíficos, egipcios, que de verdad que yo prácticamente tengo que estar descifrando qué es lo que hice. Ya se me fueron cinco minutos, verdad. Lo segundo, Christian evidentemente colocó sus datos principales y directos, como teléfono, e-mail de manera seria. Él no cometió el error de no explicar sus funciones. Él prácticamente lo hizo de la mejor forma, verdad. Punto por punto, los detalles principales que hizo en su puesto. No hubo un exceso de información, ni mucho menos en el número de páginas. Me imagino que aquí más de uno me debe ahorita preguntar, ¿cuántas páginas o qué tan cierto será el mito de que un currículum no pueda pasar más de una hoja o caso contrario, verdad, o viéndolo desde el punto de vista de dos páginas, verdad, como le quieran llamar. Chicos, esto es algo relativo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes colocan información relevante que va a servir contra el puesto, contra los requerimientos, yo no le veo ningún problema que coloquen tres o cuatro páginas. Eso sí, verdad. Tampoco me coloquen una enciclopedia, verdad, que nadie la va a leer, verdad. O sea, si se pasan de las dos páginas, no hay problema, siempre y cuando mantengan la estructura de una forma ordenada, legible y que sea lo más claro posible para cualquier persona, como les digo. Si un niño esto lo entiende o lo sabe leer, ya hicieron su tarea. Uso de fotografía, muy pero muy importante, que me imagino esas son de las preguntas que muchos deben de tener y de hecho lo he visto en muchas y muchas ocasiones. Chicos, voy a hacerles muy claros. No utilicen fotografía. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente en este mundo hay muchos o prácticamente casi todos nosotros somos prejuiciosos. Nos hacemos de ideas preconcebidas sin antes conocer a una persona. Y lamentablemente yo he visto casos reales en los cuales yo he tenido colegas que a veces descartan un candidato porque vieron una foto que simplemente para ellos reflejó, ah, que es que tiene una actitud negativa, que no me gusta cómo está haciendo su mirada, porque eso refleja X, X comportamiento, ah, que es que no me proyecta una imagen positiva de proactividad, ah, que es que salió mal peinado, que la chica salió mal maquillada. Chicos, ¿verdad? Cositas como estas que parecen tan ilógicas, es el resultado para que ustedes no los estén llamando, aunque parezca mentira, ¿verdad? ¿Qué situación usar una fotografía? Al menos que el puesto lo esté requiriendo sí o sí. Si yo no estoy equivocado, usualmente en los puestos del gobierno sí solicitan una fotografía, ¿verdad? Pero que la manden por aparte o que sí o sí la requieren en un currículum. Pero casos, casos que de verdad ya estén requiriendo sí o sí una fotografía, ya un caso obligatorio. Pero recuerden, ustedes no están en la obligación para nada de colocar la fotografía, porque eso es un detonante directo para que a veces ustedes sean descartados y no los tomen en cuenta. Entonces, chicos, no hagan esto, ¿verdad? De verdad, sigo insistiendo y lo sigo viendo todos los días en hojas de vida. No pongan fotografía, al menos que la vacante requiera, ¿verdad? De una imagen profesional, ¿verdad? En el cual sí necesitan, ¿verdad? Que la persona proyecte una imagen física, ¿verdad? Atractiva para la posición, sean para puestos de promotores, etcétera, ¿verdad? Pero usualmente no lo, o sea, no lo hagan de verdad. Y esto yo voy a ser muy necio. No pongan fotografías. Habilidades genéricas que no son demostrables. Bueno, ya eso lo había explicado. Abremos espacio. No pongamos habilidades como, por ejemplo, responsable, trabajo en equipo, servicial, de buenos valores, porque, chicos, eso no está sirviendo. Eso no está sirviendo. Porque yo eso no lo puedo comprobar, porque no te estoy viendo de cara a cara. Yo estoy viendo un papel y vuelvo con lo mismo. Eso yo no lo puedo comprobar hasta que lo llame. Entonces, si usted en esa habilidad la puede ver reemplazada, que es que conozco X tecnología, que se hace gráficos con X herramientas de estadística, abrimos esos espacios y seamos vivos, ¿verdad? No pongamos cosas innecesarias, ¿verdad? Que a nosotros realmente no nos va a importar de buenas a primeras cuando estemos leyendo el currículum. Gráficas, dibujos y excesos de colores. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Chicos, yo prefiero que de verdad hagan algo sencillo, simple, pero que sea sustancioso en información, pero que no lo llenen de gráficas, de cualquier cantidad de colores, que hasta parece un arco iris, porque esto puede generar dos errores. Primero, que no están enfocándose en lo que la vacante está requiriendo. Se están enfocando prácticamente en que mi currículum se vea bonito. Sé que hay colegas que difieren con esto, que tienen que decir que el currículum tiene que captar la atención por los colores. Bueno, se le respeta la opinión de cada compañero, ¿verdad? Pero la realidad, y más ahorita, en la época que nos encontramos, yo necesito ver que tengan sí o sí la experiencia en la cual se está requiriendo en la vacante de acuerdo con la descripción del puesto que ustedes vieron en cualquier fuente de empleo. Evitemos este tipo de cositas, si lo hacemos, genial, pero no descuidemos la información, ¿verdad? La información clave que me va a ayudar para que le peguen a esa llamadita tan deseada. Y bueno, él lo hizo de una forma que no fuera dificilísimo de leer, ¿verdad? Y en esto yo sí soy necio, ¿verdad? Chicos, si un niño lo puede leer, está bien hecho, ¿verdad? O sea, no nos dificulte el trabajo, ¿verdad? Hágalo de una forma en la cual pregúntenle a sus familiares, a sus primos, a sus amigos. Usted esto lo puede leer bien, realmente se está entendiendo, ¿verdad? Ahorita viene una parte muy, pero muy importante en que si ustedes esto no lo hacen bien, tampoco se les va a llamar. Ahora, después de hacer un currículum, ustedes dicen, ahora, ¿cómo yo lo voy a enviar para que Javier me pegue la llamada, de verdad? Porque hay errorcitos que me imagino más de uno lo ha hecho y no está mal, ¿verdad? Todos comenzamos equivocándonos hasta que, bueno, después de varios intentos ya nos dimos cuenta, pero bueno, para eso es que yo estoy aquí, para hacerles ver los que han estado haciendo esto y lo siguen haciendo y que lo dejen de hacer, ¿verdad? Porque eso también es un hecho generador para que nosotros ni siquiera nos tomemos la molestia de ver su hoja de vida. Y esto consiste en cómo hacer y enviar un currículum de manera efectiva a través de un correo electrónico o a través de una plataforma virtual que usualmente utilizan las empresas multinacionales. Usualmente, varios de ustedes van a ver aplicaciones, van a ver empresas que me dicen, bueno, envíenme en su currículum a X o Y dirección, ¿verdad? Como nosotros. Nosotros, usualmente, el medio que tenemos para recibir currículums es a través de nuestras direcciones empresariales, en las cuales a mí me cae mi bandeja de entrada, pero también tenemos un sistema electrónico de rastreo de candidatos. Entonces, aquí yo quiero que ustedes jueguen con esto, de la forma de la cual ustedes van a enviar un currículum de una manera en la cual yo diga, sí, definitivamente ese muchacho hizo su trabajo, ya lo voy a llamar, hasta me gustó la forma que él organizó sus funciones o sus tareas principales. Entonces, siguiendo con el caso de Christian, Christian vio unos errores de varios ejemplos en los cuales nosotros le dimos, en el cual, chicos, para nada, para nada se deben de hacer y yo quiero que ustedes mismos autoreflexionen, ¿verdad? De que si yo lo estaba haciendo de esta manera, evitémoslo a partir de hoy y el día de mañana hagamos algo diferente. ¿Qué tipo de errores yo estoy enviando al momento que me están enviando un currículum? Vea, por ejemplo, esta aplicación que yo recibí. Me están poniendo en el asunto un currículum vitae. O sea, ni siquiera me está diciendo para la vacante que usted está siendo interesado. Y esto, supongamos que a mí día a día a veces me quedan 100 currículums. Yo no tengo tiempo para estarlos viendo todos. Yo me guío mucho por el asunto. El asunto, que venga el nombre de la vacante que usted vio, ¿verdad? Para que sea tomado en cuenta de una manera más fácil y, por supuesto, más rápida. Entonces, ¿qué hizo este muchacho de mal? Primero, en el asunto colocó currículum vitae. Ya eso, chicos, está pésimo, ¿verdad? Porque esto se va a perder junto con las decenas y cantidades de hojas de vida que cualquier empresa consultora o cualquier empresa siempre, siempre está recibiendo. Estas son cositas que si ustedes las están haciendo, ¿verdad? Evitémosla. Tampoco me está dando una descripción, ¿verdad? Solamente me están viendo su currículum. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Tome, ahí está su currículum y ve a ver cómo se la juega. Ve a ver cómo usted lo lee. No, chicos, no. Esto no funciona así. Recuerden que ustedes tienen que ponerse en nuestros zapatos, ¿verdad? Este es el primer error que Cristian vio para que él no vaya a cometer este mismo acto. Vea este otro. En el asunto nuevamente me dice lo mismo. Oferta de trabajo, ¿pero para cuál? ¿Verdad? Yo no soy adivino. Y vea, ¿qué error tan grave hizo este muchacho? Bueno, por lo menos aquí me dice que se graduó de lina, de electricidad y demás. Pero, ¿cuál es el error más grave que él hizo? No colocó su currículum, ¿verdad? No lo colocó. Chicos, esto, ¿verdad? Muy, pero muy importante no olvidarlo. No hagan las cosas a la carrera. Hagan el doble análisis, ¿verdad? Yo prefiero más que se tomen sus tiempitos de más para hacer un envío, ¿verdad? Que hacer las cosas a la carrera. Y a mí esto me está denotando que la persona no quiere trabajar. Que quieren que este currículum mío se pierdan las enormes bases de datos de 2,000, 5,000 currículums que tenemos nosotros. Que de hecho, cuando nosotros fuimos al CINDER recogimos 3,000 currículums. Que muchos de ellos están en bases de datos porque están haciendo cosas de estas de sus envíos, chicos. Y pueden ser unos perfiles, unos candidatos excepcionales, con unos valores tan intachables y unas experiencias, ¿verdad? Pero que cositas como estas siempre se van a perder y nunca se les va a llamar. Y mucho menos van a tener un trabajo. Entonces, quiero que tomen de esto un ejemplo muy claro. Pero si ustedes hacen un envío así, a un correo, chicos, se les va a perder. Se va a perder y nunca los van a llamar. Vea qué pasó en el caso de este muchacho. Ok, genial. En el asunto me dijo especialidad en diseño gráfico. Bueno, ya tengo presente que el muchacho es un diseñador gráfico y está buscando algo así, ¿verdad? O algo lo más cercano posible a lo que estudió o a lo que tiene experiencia. Evitemos en los comentarios este tipo de anotaciones. Entonces, adjunto currículum y portafolio agradeciendo para ser considerado para cualquier vacante que se ajuste a mi perfil. Chicos, este cualquier vacante tampoco lo usen. Porque si ni ustedes mismos saben qué es lo que ustedes quieren y cuáles son sus puntos fuertes, su experiencia más importante. Y yo cómo voy a saber, ¿verdad? Qué es lo que ustedes realmente están buscando. Aquí ustedes me están enredando, ¿verdad? Como cualquier vacante que se ajuste a mi perfil. Y me imagino que aquí más de uno ha puesto esto. No lo usen tampoco. No lo usen, ¿verdad? Ustedes tienen que ser claros. Yo estoy aplicando para un puesto de ejecutivo de ventas. Caso, por ejemplo, como el del señor Cristian Hipotético que les estoy enseñando. Y esto es lo que yo vengo a venderles. Esta es mi tarjeta de presentación que ya les voy a enseñar. La excelente labor que don Cristian hizo siguiendo nuestras recomendaciones. Este otro, ¿verdad? Un caso muy similar. Vea lo que está poniendo en el asunto. Contacto redes. Bueno, hey, que me dio a algún lado y me puso en el asunto. Contacto redes. Bueno, hey, chicos. Discúlpeme, pero yo en un día muy agetreado esto se va a perder. Esto se va a perder. Porque igual me está diciendo, bueno, que se ajusta mi perfil a mis habilidades, ¿verdad? Tampoco me está diciendo mucho, ¿verdad? Yo esto prácticamente ni lo leo, ¿verdad? Porque no me está diciendo cositas claves. Y el currículum tampoco me está diciendo nada. Me pone currículum 4 español. Chicos, de verdad. Estas cositas no se pueden seguir haciendo. Si ustedes esto lo siguen haciendo, nunca los van a llamar, ¿verdad? Más ahorita que las opciones están reducidas, ¿verdad? No hay mucha oferta en el mercado. Entonces, quiero que ustedes sean muy estratégicos. De eso consiste esa estrategia. Que ustedes analicen y ejecuten desde que ustedes hacen un currículum y lo envían. Para que en algún momento nosotros captemos, ¿verdad? Que realmente usted dice, pucha, sí, definitivamente ese muchacho hizo su tarea. Ahora, al momento de Christian enviar su currículum, ¿él qué fue lo que hizo? Él colocó en el asunto la vacante o áreas de interés, ¿verdad? Que es lo más importante en el asunto siempre colocar la vacante y áreas de interés. Él preparó y ajustó su currículum de acuerdo con la vacante que él aplicó. Verificó que el adjunto esté realizado. Formato siempre, PDF o Word. No me coloquen archivos de Google Docs, de Google Drive, porque eso me van a pedir permisos o que me pongan un formato ahí rarísimo. Porque, bueno, esos son otros detalles, ¿verdad? Que un currículum también puede ser descartado. Word o PDF siempre y siempre esté revisando que el archivo no esté corrupto, ¿verdad? O que no se puede abrir por X o Y manera. Procurar que su dirección o email sea válida y seria, ¿verdad? No quiero ver emails, ¿verdad? Por ejemplo, como fiestaeterna.gmail.com, chukimalignorohahoo.com. Hay correos así. A mí me han llegado correos así peores, pero bueno, no los puedo poner, ¿verdad? Por razones obvias. Pero, chicos, esto es verdad. Esto hay que analizarlo mucho en el caso que muchos de ustedes lo sigan haciendo, ¿verdad? Dentro del cuerpo del correo, colocar su resumen profesional con los puntos clave, tanto de su perfil como habilidades técnicas. Entonces, vea la labor tan bonita que hizo el señor Cristin. Vea qué envío tan perfecto. Primero, colocó en el asunto para la dirección que la va a enviar, ¿verdad? Que esta es la dirección de nuestra bolsa de empleo. En el asunto, chicos, este es un envío perfecto. Si la vacante decía, ejecutivo de ventas, él me está diciendo, ejecutivo de ventas, el señor Cristian González Olivares. Y esto en bandeja de atrás, yo lo voy a ver en dos momentos, y lo voy a filtrar dentro de mis candidatos que voy a tomar en cuenta para esta posición de ventas. No me está diciendo, currículum vitaeo, o... Ahí les envío el currículum, ¿verdad? Para lo que ustedes creen que se ajusten. Él está siendo muy claro en el asunto. Quiero esta vacante. Yo tengo el perfil para esto. Y para ello, me está colocando el currículum con su nombre y sus dos apellidos, ¿verdad? Para que ya yo tenga previsto, ¿verdad? En nombre de la persona y que sea más profesional. Está siendo el muchacho o el señor de una manera muy cordial, ¿verdad? Que está saludando, reciban un cordial saludo. Adjunto mi postulación para la vacante nuevamente, ejecutivo de ventas. Lo está subrayando. Definitivamente me está mostrando el interés, ¿verdad? Para que yo le pegue la llamadita. Y vea qué inteligente es lo que este muchacho hizo. Me colocó el resumen profesional, la tarjeta de presentación, en el cuerpo del correo. Vea el impacto que esto va a generar para cualquiera de nosotros, de recursos humanos, o cualquier jefe de cualquier empresa, para que digan, si este muchacho de una vez me está poniendo lo que quiero, voy a abrir su currículum ya. Y ahí va a tener su llamadita. Entonces, chicos, quiero que tomen foto de esto. Esto para mí es un envío perfecto. Si ustedes hacen esto, créanme que sus opciones van a mejorar. Esto se los garantizo, ¿verdad? Pueden tener nuevamente el mejor perfil, la mejor disposición, pero si no hacen un envío de estos, con este formato, con esta cordialidad, con esta tarjeta de presentación, ¿verdad? Tan clara, que me está inclusive, y vuelvo con lo mismo, detallando, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos claves que el puesto solicitó y que yo los tengo? Eso es más que suficiente, chicos. Y vea que esto cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? No tienen que complicarse la vida, es solamente sentarse y mostrar el debido interés para que me peguen la llamadita, ¿verdad? En el cual más de uno sé que sigue esperando. Y yo les garantizo, ¿verdad? Me comprometo a decirles que si ustedes hacen esto de esta forma, sus posibilidades van a aumentar considerablemente. Por lo menos al 50% que yo les dije, ¿verdad? Consideraciones finales. Vuelvo con lo mismo. Cada vez que ustedes realicen su labor como estratega, procure estar en los zapatos del reclutador y o empleador. Pregúntense siempre. ¿Molderá el anzuelo? ¿Realmente estaré haciendo la labor correcta? Revisen siempre, ¿verdad? Que la vacante está haciendo esa concordancia con lo que yo tengo. Enfatícelo, ¿verdad? No me pongan a jugar a mí de adivinos, ¿verdad? Que a veces me llegan hojas de vida que puede ser que tengan la experiencia del mundo, pero yo tengo que jugar de adivino, ¿verdad? Para decir si tiene o no la experiencia. En algunas ocasiones nosotros tenemos tiempo, pero en periodo pico, ¿verdad? En periodo que tenemos cualquier cantidad de trabajo, esto no lo vamos a hacer. Entonces, pregúntense siempre en esto. ¿El reclutador y o empleador morderá el anzuelo realmente con lo que yo tengo para tirarles? Y no se descarten desde el inicio, chicos. Realmente, y vuelvo con este tema de la estrategia, conviértase en un estratega, investiguen el mercado laboral, fuentes de empleo, analicen si realmente yo voy a ser un candidato apto, ¿verdad? Para esta posición. Ejecute, ¿verdad? Con los formatos que yo les di de una manera clara, legible, que cualquiera la pueda leer, inclusive hasta un niño. Y sigue intentando, ¿verdad? El tema de la autodisciplina, esa disposición, esa voluntad para no rendirse. Sigan, sigan insistiendo que ya van a tener su llamada. Pero no hagan estas cositas, ¿verdad? De envíos incorrectos o los no, ¿verdad? Que don Cristian, el del caso, tomó en consideración para que su currículum no fuese descartado, ¿verdad? Desde un inicio. Ahorita, me imagino que aquí más de uno no cuenta con experiencia laboral, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Si ustedes no tienen experiencia laboral, ¿qué coloco entonces en mi currículum? Chicos, hay varias maneras, ¿verdad? Hay varias maneras de salirse con esta. Lo primero, si ustedes tienen la oportunidad o han hecho pasantías y prácticas, colóquenla. Yo he visto chicos que han hecho pasantías de coles técnicos que no me las están colocando. Y yo les pregunto, ¿pero tenés algo de experiencia? Me dicen, sí, sí, es una práctica ahí, no sé qué. Y yo les digo, ¿pero por qué su currículum no está diciendo que lo hizo? Y me dicen, no, no, no. O sea, chicos, todo es experiencia, ¿verdad? Y una práctica ya está considerada como una experiencia profesional, aunque sea una pasantía, porque ya está dando el hecho que ya él puso en práctica sus conocimientos. Proyectos de universidad. Si ustedes han realizado labores como asistente de profesor, asistente de docencia, asistente de laboratorio, sé que hay muchas universidades que dan la oportunidad para que ustedes estén traveseando lo que ustedes aprendieron. Chicos, colóquenlo. O sea, no quiero yo ver en esos currículums que no sé nada, no tengo experiencia laboral, no, chicos, esto no funciona así. Yo quiero ver realmente cómo ustedes han estado haciendo proactivos y se han estado moviendo para que llegue así. Este muchacho de verdad ha estado haciendo esto, esto y esto, lo puedo colocar para una vacante nivel junior, ¿verdad? Para que se pueda foguiano. Bueno, programas de voluntariado también, ¿verdad? Como lo que son estos programas, por ejemplo, Un Techo para mi País. Una vez yo tuve un chico bastante astuto, ¿verdad? Que muy veo que él prácticamente me la vendió, ¿verdad? Que él fue un líder, que él tuvo la iniciativa de organizar esto y esto y lo otro. Obviamente ya tenía sus estudios, sus herramientas, ¿verdad? Que servían para la vacante, entonces me lo vendió muy bien, ¿verdad? Los scouts, ¿verdad? Yo he tenido gente que me ha dicho, bueno, yo he sido líder de scout, estar en estos programas me han ayudado mucho para lo que es el trabajo en equipo, desenvolverme, comunicaciones efectivas, liderazgo, cómo manejar situaciones adversas, ¿verdad? Pero lo colocan, chicos. Esto obviamente solamente aplica para los que no tienen experiencia laboral, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que entiendan es que no se vale colocar que yo no sé nada, ¿verdad? Porque de hecho, chicos, algo tienen que saber, ¿verdad? Inclusive una vez escuché a alguien, un colega vacilando, decía, chicos, ustedes le han cortado el zacate al vecino de la esquina. Está bien, ya eso es algo. O sea, usted ha estado moviéndose para ganarse su sustento, ¿verdad? Todo esto es valio, chicos. Todo esto es valio, pero ni se les ocurra, ¿verdad? Colocar que no sé nada, no tengo experiencia laboral. Porque eso no es bien visto, chicos. Cualquier cosa, cualquier cosita que ustedes vayan a saber que me va a hacer de gran ayuda, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes sepan, ¿verdad? Que lo que yo estoy viendo como vacante va a ser concordancia con lo que yo tengo. Ahorita, chicos, háganlo, de verdad. Háganlo. Pero vuelvo con lo mismo. No coloquen que no tengo experiencia laboral. Porque recuerden que ustedes siempre tienen que saber algo y siempre han hecho algo. Una famosa frase, ¿verdad? Del señor Mandela, que todo parece imposible hasta que se hace. Entonces, les recomiendo seguir estos consejos. No darse por vencido. El mercado está un poquitito lento, saturado. Más si hay trabajo, chicos. Hay trabajo, créanme que hay trabajo. Pero para ustedes colocarse, ahorita en estas épocas, deben de ser astutos. Desde que montan un currículum de alto impacto, con un resumen profesional, bien hecho, que prácticamente haga concordancia con la descripción del puesto, requerimientos, y lo sepan enviar, créanme que del cero, que muchos creían, van a tener el 50% de su tarea realizada. Porque ya el otro 50% ya va a depender de lo que ustedes digan en una entrevista laboral. Eso sería, chicos. Les agradezco mucho por su atención. Entonces, vamos a ver, doña Eugenia, ¿verdad? El tema de lo que son preguntas, que con mucho gusto vamos a ver qué es lo que tienen entonces en mano. Bueno, vamos a continuar con lo que son las preguntas, ¿verdad? Voy a mostrarles acá, pudimos recapitular las que nos dejaron acá en el área del chat. Las voy a compartir para que Javier las pueda ir contestando. Son varias, hay algunas que son más cortitas que otras, pero hay unas bastante interesantes, bueno, la mayoría son muy interesantes. Entonces, para que Javier nos pueda ayudar. Javi, ¿te las voy leyendo? Sí, sí, por favor. Sí, sí, si quiere, doña Eugenia, me las va leyendo para ver este, para ir un poquitito más fluido. Perfecto. En habilidades comprobables, ¿no cuentan entonces las habilidades blandas o no interesa poner eso en el currículum? Sí, recuerden que las habilidades blandas son requeridas para cualquier puesto, independientemente el que ustedes estén buscando, solamente que en temas de currículums, ¿qué quiero decir yo nuevamente con comprobable? Que yo, en una hoja de papel, ¿cómo puedo saber que usted es responsable, que es de valores éticos y morales intachables, ¿verdad? Que es una persona que definitivamente tiene todo, ¿verdad? Para lo que el puesto esté requiriendo en temas, por ejemplo, de habilidades comunicativas, de liderazgo, ¿verdad? Recuerden y nuevamente vuelvo a hacer el énfasis, yo estoy viendo una hoja de papel, no lo estoy viendo usted, ¿verdad? Entonces, el tema de este tipo de habilidades, yo las voy a comprobar desde que yo le hago la llamadita, pero en estos momentos no es necesario usarlas en el currículum, usemos mejor habilidades técnicas, cosas que ustedes tengan, que el puesto lo esté requiriendo o que ustedes mismos digan que están estudiando, eso les va a ser de mayor utilidad. Perfecto, la segunda pregunta, Javier, es, yo tengo un técnico medio y bachillerato del mismo colegio técnico, ¿puedo incluir los dos juntos? O sea, el bachillerato y técnico medio en contabilidad. Sí, es muy buena pregunta esa, porque a veces sucede que tienen el bachillerato, pero no han sacado el técnico, viceversa, hay empresas que solicitan las dos, usualmente cualquier empresa, y más si va a ser una multinacional, va a pedir el técnico, pero también el respaldo del bachiller, ¿verdad? Entonces, este, sí, colóquenlo en los dos, soy un bachiller en educación media del colegio técnico XX y con el grado técnico en contabilidad de finanzas, pero sí, colóquenlo por favor, y si tiene el técnico pendiente de título o el bachiller en educación media, chicos, colóquenlo en verdad, porque eso a nosotros nos va a ayudar para que no perdamos el tiempo ni ustedes tampoco, ¿verdad? Pero sí, específicenlo por favor. Muchas gracias. La otra pregunta es, ¿es importante poner referencias en el currículo o es irrelevante? ¿Cuáles se deben de poner? ¿Personales o laborales? Sí, las referencias hoy en día, las que más se tornan en algo crucial son las laborales, las más verídicas, las más creíbles, ¿verdad? Son las de sus jefes anteriores. Mi recomendación, no las coloquen al menos que se las soliciten. Perfecto, continuamos. Si quiero colocar cursos o títulos que tenga que complementen mi formación profesional, ¿cómo se coloca y cómo se llama esa ficción? Sí, si por ejemplo, veámoslo un caso que yo hace poco tuve, un chico está sacando un curso de Power BI que los que conocen Power BI es para visualización de datos, gráficas, que es como una continuación del Excel pero no tan similar. El chico me dijo, bueno Javier, yo estoy sacando Power BI, veo que el puesto lo está requiriendo, me lo colocó en el perfil profesional, me puso, estoy sacando Power BI, y actualmente lo estoy cursando. Si ustedes ven que la vacante lo está pidiendo, metan eso en el perfil profesional de una vez y si no, lo colocan en otras habilidades complementarias, así de simple. Perfecto. Otra pregunta, si quiero colocar cursos que no tengan que ver con la formación profesional, por ejemplo, cursos de primeros auxilios, ¿dónde se coloca? ¿Cómo se llama esa ficción? Igual, colóquelo en habilidades complementarias o en otras habilidades, eso lo pueden colocar al puro final del currículum. Recuerden que a pesar que el currículum no se los pida, hay empleadores que sí valoran ese tipo de actos, ¿verdad? Y ese tipo de persona, ¿verdad? Que ante todo está en ese servicio por la comunidad, ¿verdad? Que eso es algo que se valora muchísimo más en estas épocas que nos encontramos. Entonces, sí, perfectamente en colóquelo sin ningún problema. Si es algo relacionado a un curso de primeros auxilios, ¿verdad? que es totalmente necesario para cualquier organización en temas de salud ocupacional. Perfecto. Consulta, ¿y si no se tiene experiencia en esa área, en el área de la vacancia para la cual se quiere usar, ¿cómo puedo lograr ser atractivo? Sí, en esto yo voy a hacerles muy directo. En la época que nos encontramos, si usted no tiene la experiencia que se está solicitando, lamentablemente no se les va a llamar. ¿Por qué? Porque los empleadores necesitan que les solucionen rápido. Prácticamente, y es algo lamentable, las curvas de aprendizaje se hacen cortitas. Si yo usted lo contrato, ojalá que el día siguiente ya me esté trabajando, ¿verdad? Entonces, esa pregunta de verdad que sí es como un poco, digamos, cruel decirlo, ¿verdad? Porque sí sé que todos nos merecemos la oportunidad y queremos, ¿verdad? Este, aprender. Pero, de chicos, ustedes tienen, o si ustedes no poseen la experiencia que está requiriendo el puesto, mejor ni apliquen, ¿verdad? Porque no los van a llamar. Porque recuerden que lo que está buscando un empleador es que usted me venga a solucionar, no a trabajar. solucionar. Continuamos. Si siempre he trabajado en un negocio familiar, ¿cómo puedo colocar esa información en mi currículum? Claro, eso es totalmente válido. Yo he colocado a chicos en empresas con mis clientes en los cuales han hecho labores muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy multitasking, polifuncionales. Por ejemplo, una vez, estoy una chica que asistente administrativa, hace facturación, servicio al cliente, labores contables, y me indicó en el currículum, bueno, Javier, esto es un negocio familiar, he hecho esto y esto y esto, se le aplicaron las pruebas, pruebas de Excel, una pruebas de inglés porque la posición requiere en inglés y de una vez la enviamos a proceso y fue contratada. Colóquenlo sin ningún problema, pero eso sí, please, coloquen que es un negocio familiar. No hay ningún tipo de problema con eso, siempre y cuando tengan la experiencia que la vacante esté solicitando. ¿Cómo hacer en caso de no tener experiencia, pero sí conocimiento académico? Experiencia, pero conocimiento académico, ok. Si es una persona que está saliendo de la universidad o del colegio, el único consejo es tocar puertas para hacer pasantías, que es donde todos comenzamos, ¿verdad? Los que no tienen cuentas de LinkedIn, yo les aconsejo que se hagan una, se hagan un buen perfil. Este es otro detalle que después viene en otra charla con un colega mío que les va a explicar un poco más sobre su imagen profesional. Les recomiendo asistir en esa charla porque eso es muy, pero muy importante y he tenido conocidos que quieren aprender a trabajar en un área, no la tienen, pero tienen el conocimiento de colegio o de universidad, pero solo así, chicos, tocando puertas o si me permite la expresión, por patos, ¿verdad? Por alguien conocido que me metió a trabajar en eso, pero solo así por pasantías o prácticas y LinkedIn es una buena rama donde los profesionales están y de recursos humanos, bueno, sobran, ¿verdad? Excelente. Entonces, lo ideal es modificar mi currículum para cada puesto que vaya a aplicar, no enviar eso para cada vacante. Sí, es correcto eso. De hecho, la persona que la acaba de hacer, yo la felicito porque ese es un detalle pero muy, pero muy importante, chicos, no pueden hacer un currículum para cinco posiciones en las cuales ustedes sepan, ¿verdad? Que tienen funciones y requerimientos diferentes. Si usted es una persona que perfectamente calza para cinco posiciones con requerimientos diferentes, haga un currículum para cada posición y no se les olvide el perfil profesional, ese resumen, la tarjeta de presentación que tenga las funciones claves que va a captar la atención mía para que le pegue la llamada, pero sí, hagan un currículum diferente para cada posición que ustedes van a aplicar. Perfecto. Si uno posee un currículum sobrecalificado relacionado al puesto requerido, ¿se debe quitar las experiencias o estudios adicionales o más bien se deben de mantener en el currículum? ¿Cómo interpreta esto el resultado? Sí, mira, en relación a eso hay muchas variables, ¿verdad? Pero usualmente lo que nosotros hacemos es que tratar de que si una persona yo veo que está sobrecalificada que intente de disminuir esa experiencia, esos conocimientos, grado académico es muy fácil. Si yo soy un máster en finanzas, bueno, que tengo un bachiller en finanzas, ¿verdad? Porque lamentablemente a veces hay empresas que no les gusta contratar máster ni doctorados porque ni siquiera las están pagando. La mayoría están pidiendo un bachiller o máximo una licenciatura, ¿verdad? Eso sí, depende mucho de la empresa, ¿verdad? En relación a la experiencia, un hombre del puesto que en esto yo sí les voy a dar un ejemplo muy bueno. Una vez tuve un muchacho que tenía puestos de gerencia, de jefatura y el puesto era de un analista y yo le dije, bueno, hagamos el currículum de una manera diferente, quíteme que usted sea un líder, que usted sea una persona de altos mandos o de mandos medios, ¿verdad? Que ha manejado personal y cambiémoslo que usted ha sido un analista. Entonces, en lugar de un gerente, cambiémoslo a un coordinador, ¿verdad? Y si hay que disminuir un toquecito, bueno, que hice las labores como un analista que más o menos estuve supervisando, entonces, para que me den la idea y no es que ustedes estén mintiendo, solamente ajustando el currículum con sus experiencias, ¿verdad? Porque yo sé que un gerente no es solamente delegar, sino hace también funciones de análisis y administrativas, ¿verdad? Obviamente, no al volumen de un chico que tiene a cargo, ¿verdad? Que hace labores transaccionales, pero también las debería de saber hacer, pero obviamente en una escala mayor, ¿verdad? Entonces, esos son tips, ¿verdad? Que si ustedes están sobrecalificados, cambiemos nombres, ¿verdad? Si ustedes aplican para una vacante de un analista, si usted es un gerente, bueno, coordinador, un analista, ¿verdad? Tratemos de hacerlo un poco más chico, ¿verdad? No hacerlo tan llamativo, ¿verdad? En el cual dice, pero es que ese señor jamás me va a aceptar el salario, ¿verdad? Porque yo he metido personas a trabajar con puestos altos que se han ajustado a una vacante de un analista a un coordinador y les ha ido muy bien. ¿Pero por qué? Porque han sabido modificar bien su público de acuerdo con el que la vacante se requiere y no están mintiendo, solamente lo están ajustando. No hay ningún problema con eso. Sí, perfecto. nos consultan. Tengo más de 10 años de trabajar en contabilidad general y fuerte experiencia como contador de costos y estoy por graduarme en licenciatura. ¿Cómo puedo optar por aplicar a otro tipo de puesto del área contable? Ok. Ok, perfecto. Más de 10 años de trabajo en contabilidad general y fuerte experiencia como contador de costos. Sí, tal vez aquí me gustaría saber cómo qué área le gustaría aplicar, ¿verdad? Porque sí sé que la contabilidad tiene muchas áreas, ¿verdad? Desde lo que son cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ¿verdad? Este, otras áreas, ¿verdad? Sí, tal vez es importante saber cómo qué áreas le gustaría enfocarse y si la persona está trabajando, yo me enfocaría a tratar de establecer una comunicación efectiva con los supervisores o jefes, ¿verdad? Que a mí me gustaría aprender otras áreas y ya tengo la formación académica y el título, ¿verdad? Pero si la persona no está trabajando, difícilmente en esta época, ¿verdad? Le van a dar el chance en algo en lo que no lo han hecho, ¿verdad? Tal vez sería, como vuelvo con la misma expresión, ¿verdad? Con una pata o que se meta a trabajar en contabilidad de costos y ahí poco a poco se logre cambiar y mover, pero dependiendo de que la empresa le ofrezca a usted la oportunidad de hacerlo. Pero así como sí, en esta época, para serles sinceros, está muy difícil de hacerlo. Ok. Gracias. Bueno, agradecemos a Javier por sus valiosos aportes e información tan importante que nos ha compartido en esta noche. Recordarles que Javier también nos va a acompañar nuevamente en otra de las charlas que vamos a realizar el primero de julio a las 6 p.m. La charla se denomina El éxito en una entrevista laboral. Para que, por favor, todos tomen notas y puedan acompañarnos, queremos reconocer el tiempo y dedicación que Javier ha invertido el día de hoy en la preparación de esta maravillosa presentación y el conocimiento que ha impartido con nosotros. Por eso, se le confiere el certificado de agradecimiento a Javier Rivera Solano por su participación como expositor en la charla virtual con elaborar un currículum de alto impacto otorgado el 18 de junio del 2020. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vice-rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro-Carazzo. Nuevamente, muchas gracias, Javier, por su aporte. No, al contrario, doña Eugenia, muchas gracias a los chicos, de verdad. Esta es una labor que hay que moverse, hay que ser vivos, ¿verdad? Y nuevamente lo digo, pónganse en los zapatos del reclutador y del empleador, ¿verdad? Algo que realmente digan, ya con esto me van a llamar. Resumen profesional, bien hecho, es prácticamente casi un hecho que me van a llamar, ¿verdad? Excelente, genial. Recordarles a todos que el próximo martes 23 de junio a las 6 p.m. tendremos la charla Marca Personal, ¿Cómo mejorar mi perfil profesional? Les esperamos. Para todos ustedes, muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.